Fue destituido como secretario general del sindicato de CICE del Puerto de Veracruz, José Luis Hernández Cortés, a quienes sus agremiados acusan de diversos actos de corrupción cometidos como líder sindical de dicho gremio. Con el acta de la toma de nota en mano otorgada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Isidro Misarte Landa se presentó como nuevo dirigente de CICE, en las oficinas en donde tiene su sede el sindicato, en la calle Humanidad 475, en la colonia Unidad Veracruzana. El nuevo dirigente dijo que van a proceder legalmente en contra de su antecesor. Claro que sí, por ventas de plazas, corrupción, sobornos y abuso de poder. Por su parte, el líder destituido, José Luis Hernández, quien llegó a las instalaciones cuando los nuevos dirigentes pretendían tomar posesión de las mismas, dijo que entregara el inmueble de manera legal y ante la Asamblea. El sindicato de CICE cuenta con más de 300 trabajadores agremiados. Informo para Abacom, Javier Lili. Gracias. Gracias. Gracias.